Música Hablando un día de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Me pidieron que cantara mis canciones Y yo canté unas doce contra de ellas De pronto me se acerca un caballero Su pelo ya pintaba y unas caras Me dijo, usted es mi compañero Que no hable mi presencia de las damas Y le dije que nosotros simplemente Hablábamos de la mar que nos pagaron Que si alguien opinó diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Yo soy uno de los seres que más han soportado los fracasos Siempre me dejaron las mujeres Llorando y con el alma hecha pedazos Más nunca les relocho mis heridas Se tiene que surgir cuando se ama Música 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 ¡Gracias!